Desde el año pasado está disponible la continuidad educativa para los bachilleros en las escuelas normales con cinco carreras de formación docente a las que este año se suma la docencia en inglés para atender la educación inicial, primaria y secundaria. Y también un posgrado que vamos a dar ya como escuelas normales de formación superior debidamente acreditados y autorizados por el CNU, la carrera de un diplomado para directores, subdirectores de centros educativos y para asesores pedagógicos. De esta manera la formación docente se profesionaliza y trasciende algo que no se registra al menos en Latinoamérica. Somos los pioneros en la región de Latinoamérica y no hemos encontrado todavía una experiencia a nivel del mundo donde las escuelas normales que forman a los maestros de educación primaria se hayan instaurados como estudios de formación superior. La oferta académica consiste en licenciatura en educación inicial, convención en desarrollo infantil, educación especial inclusiva, educación de primaria multigrado, convención en mediación pedagógica, educación en primaria multigrado comunitaria y también educación intercultural bilingüe. Nosotros teníamos un plan regional donde atendíamos la educación intercultural pero las carreras en las escuelas normales eran nacionales. Entonces ahora son detenidamente en educación intercultural donde se trabaja desde su comovisión, desde su experiencia, desde sus prácticas ancestrales. A la fecha existen más de 2.500 estudiantes en las distintas licenciaturas en el país. Las matrículas están abiertas y las clases dan inicio en el segundo semestre del corriente año. Celia Méndez Romero, TV Noticias.